Hola, hola, por favor, bienvenido. Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a comenzar con Alex Ademir Rodríguez Martínez, ¿se encuentra por acá? Alex Ademir Rodríguez Martínez. ¿Se encuentra por acá? Ok, dice, dice Yerick, ¿se encuentra por acá? Ok. Andrea Sofía Castro Ibarra. Andrea Sofía Castro Ibarra. Ok. Ángela Victoria Monterrosa Morán. Ok. Ok. Claudia Iván. Claudia Iván. Claudia Iván Ibarra. Presente. Ok. Daisy Marisela Rodríguez. Perdón. Daisy Marisela Dominguez Orantes. Buenas noches. Ok. No me he cambiado. No me he cambiado el apellido. No me he cambiado el apellido. Sí, había dos compañeros igual. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Aquí está. Presente. Elba Raquel Munguía de Ramírez. Presente. Buenas noches. Elba. Ok. Franklin Josué Ortiz Benítez. Presente. Ok. Gabriel Elizabeth Martínez Bojorquez. Sí, por aquí está. Ya la vi a la compañera. Ya la tomé. Listo. Gloria Isabel Peña de Meléndez. Gloria Isabel Peña Meléndez. Sí, ya la vi por acá. Ya tomé la lista. Geisel Alexandra. Buenas noches. Presente. Sí, compañera. Ya la vi por acá. No se preocupe. Gracias. Geisel Alexandra Meléndez Cardona. Buenas noches. Ok. Hugo Armando Rosales Peraza. Presente. Ok. Y Dalia Margarita López Argueta. Y Dalia Margarita López Argueta. Ya se va a conectar. Jaime Salvador Hueso Elías. Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches. Presente. Chivísimo. José Alexis Rodríguez Hernández. Por aquí. Ok. Kenia Emperatriz Méndez Hernández. Kenia Emperatriz. Presente. Ok. Kimberly Isabel Lemus Ocampo. Kimberly Isabel Lemus Ocampo. Por acá. Vamos a ver. No, todavía. Ya viene en camino. Vaya. María Rocibel Hernández Benítez. Buenas noches. Presente. Excelente. Ya tomamos nota por acá. Eh. Melisa Vigail Hernández Sosa. Melisa Vigail Hernández Sosa. Sí. Vamos a ver. Todavía. Está en camino. Ok. Ah. Sara Patricia Barrios Carvalho. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tania Concepción Sánchez de Cruz. Tania Concepción Sánchez de Cruz. Todavía. Muy bien. Ya va a venir. Yarixa Marbella Torres Urbina. Yarixa Marbella Torres Urbina. Ok. Creo que por aquí la vi la compañera. Ah, sí. Creo que le está fallando ahí. Vean. Sí. Va. Chivísimo. Va. Ya tomamos lista. Igual para los compañeros. Vean que se va incorporando. Pues igual. Vamos a ir tomando lista. Dice Andrea Sofía. Dice presente. Dice. Sí. Sí compañera. Ya le tomé nota aquí. Andrea Sofía. La número dos. Sí. Bueno. El día de ayer. ¿Qué estuvimos viendo compañera Daisy? ¿Se recuerda? Que hicimos un emprendimiento. Para vender. Hola. Sí. ¿Qué estuvimos viendo? Sí. La creación de las plantillas. La creación de las plantillas. Ok. En el cual tendremos que tener bien claro. La paleta de los colores. La tipografía que tenemos que utilizar. Ajá. Y todo. Ajá. Ok. Excelente. Compañero Hugo Armando Rosales. ¿Qué estuvimos viendo el día de ayer? Si se recuerda. En primer lugar estuvimos utilizando una. Un programa para diseñar el logo. Que se llama. El programa se llama. Tyler Brand. Y posteriormente nos enseñó a utilizar Canva. Teniendo en cuenta. El diseño de las plantillas. ¿Verdad? Con una identidad visual. Con una consistencia. Y con una paleta de colores adecuada. Ok. Excelente. Compañera María Rosiver. ¿Qué estuvimos viendo el día de ayer? Haciendo una síntesis. Pues estuvimos viendo. A cómo hacer un logo. Este. A través de una. Inteligencia artificial. Y de esa nos dio usted una. Una. Un sitio web. ¿Verdad? Para cómo hacer esos logos. También estuvimos viendo. Cómo hacer plantillas. Donde teníamos que. Ver. La paleta de los colores. Conforman. ¿Verdad? Para que le dé. Más visualidad. Y como atracción. También este. Hacer cliente. El contenido. Ok. Excelente. Bueno. Compañera Claudia Ivania. ¿Qué estuvimos. Haciendo el día de ayer? ¿Qué tema. Estuvimos abordando. Haciendo una síntesis. Estuvimos viendo. Lo de. Los logos. Aplicaciones. En donde. Podemos. Realizarlos. De manera más fácil. Y un ejemplo. De historia. De publicidad. Que podíamos hacer. En las historias de Instagram. Ok. Excelente. Bueno. Todo esto. Verdad. Es importante. Sí. Porque es importante. Saber. Estructurar. La información. Adelante. Compañero Alex. Sí. Eh. Yo creo que. Me había. Mencionado. Porque acabo de conectarme. Hace poco. Tal vez. Me pueda poner la asistencia. Por favor. Sí. Ya lo. Ya había visto que había entrado ahí. Verdad. Ya lo. Le coloqué. Verdad. Fue. De los primeros que mencioné. Pero no se preocupe. Ya estamos ahí. Compañero. Gracias. Chivísimo. Bueno. Como les decía. Es importante. Nosotros. Saber. Hacer. Estructuras de información. Saber. Planificar. Sí. Mucho de la parte de. Las Instagram. Stories. Las redes sociales. Las aplicaciones. Va con eso. Sí. En saber. Planificar. Verdad. Sí. Saber hacer las cosas. De una manera. Diferente. Y complementaria. Entonces. Si nosotros. Sabemos. Planificar. Sí. Mucho. De la parte estratégica. Incluso. En las redes sociales. En marketing. Se enfoca en planificar. Sí. ¿Por qué planificamos? Para equivocarnos más barato. Para disminuir costos. Para optimizar los recursos técnicos. Financieros. Recursos tecnológicos. Y ahora. Pues. Tenemos que hacerlo. Sí. Para que. Nosotros. Vea. Creemos una marca. Que sea interesante. Para el mercado. Una marca. Que sea interesante. Que sea global. virtual. Y recuerden. Que ahora. Ya las marcas. No son locales. Sino que ya estamos. En una economía. Globalizada. Una economía digital. Pujante. Sólida. Que ahora. Estamos a un nivel. Global. Sí. Una marca. Pues. Como les digo. Tiene que tener. Muchas buenas prácticas. Tiene que llevar. Colores. Tiene que llevar. Estrategia. Pero. Más allá de todo. Esa retórica. Nosotros. Tenemos. Que poner. O definir. Un. Una oferta de valor. Sí. A qué me refiero. Con la oferta de valor. Que. Si nosotros. Hacemos. Instagram story. Qué me va a diferenciar. Del resto. Sí. Hay muchas personas. Que hacen lo mismo. Hay muchas personas. Que hacen negocio. Pero. Qué distintivo. Quiero proyectar. Ante el mundo. Qué distintivo. Quiero proyectar. Ante. Ante esa economía. Globalizada. Sí. Ahora. Como les digo. Verdad. Vivimos. En una. En una era. Verdad. De muchos cambios. Sin precedentes. Ahorita. Vienen muchos cambios. De tecnologías. Cambios. De paradigmas. De conocimientos. De procesos. Y nosotros. Tenemos que estar a la vanguardia. Ahora. Los negocios. Las empresas. Que más. Negocios. O que más dinero. Están generando. Sí. Empresas digitales. Por qué. Las empresas digitales. Porque. Las empresas digitales. Pueden escalar. Pueden evolucionar. Pueden crear. Su propio sistema. Y eso. Pues. Lo decía. Incluso. Ahora. Estaba viendo. Un argumento. De Jürgen Klaring. Que se lo recomiendo. Que es uno de los. Más importantes. Exponente. Verdad. De la parte. De marketing. De la parte. De negocio. Y nosotros. Tenemos que. Aprender. Si. Si alguien. Ya recorrió. El camino. Verdad. Aprendamos. De las personas. Que ya. Recorrieron. Todo el camino. No vamos a estar. Inventando nosotros. Decir. Bueno. Yo quiero ver. Cómo voy a vender. Con Instagram. Story. Yo quiero ver. Qué es lo que se puede hacer. Verdad. Si. Ya hay. Ya hay. Métodos. Si. Ya hay procesos. Validados. Que. Él. Él ha creado. Varios libros. Tiene bastantes. Conocimientos. Entonces. Y lo que hay diferencia. A la marca de él. Yo se las recomiendo. Que la puedan ver. En las redes sociales. Que la puedan ver. En Instagram. Es que. Su marca. Es. De un. Una persona. Bastante. Desafiante. Desafiante. Me refiero. A los retos. Si. A los retos sociales. A los retos. Tecnológicos. Y que. Considero que. Sería una buena marca. Que puedan tomar. De referencia. Si. Entonces. Visualiza mi pantalla. Me confirman. Por favor. Si. Se mira. Si se mira. Si se ve. Si se ve. Ok. Entonces. Eh. Este curso. Como. Va enfatizado. Verdad. Dice. Creación de contenido. Y edición. Para Instagram Stories. Si. Ahora. Como les menciono. Instagram. Se vuelve. Un canal. De adquisición. De clientes. Masivo. Se vuelve. Un canal. De distribución. De contenido. Masivo. Si. Entonces. Hay dos conceptos. Muy importantes. Que si nosotros. Queremos ser. Emprendedores. O si queremos ser. Micro empresarios. Si. Entonces. ¿Por qué les enseño esto? Porque. Quiero que miren. Dos realidades. Si. Una persona. Que se considere. Emprendedor. Una persona. Que se considere. Micro empresario. Tiene. Dos puntos. De vista. Diferente. Aunque usted. Venda. Tamales. Por internet. Usted puede ser. Micro empresaria. Si. O tiene que llevar. Esa mentalidad. De evolucionar. En ese paso. De conciencia. En ese perfecto orden. Natural de ideas. Para cambiar. O sea. No es lo mismo. Como les digo. Ser. O pensar. Como un emprendedor. Que muchas personas. No les gusta. Que les digan. Emprendedores. Yo les digo. O se ofenden. Que les digan. Micro empresarios. Entonces. Yo les digo. Cuando. Vayamos a hacer. Redes sociales. Elijan uno de los dos caminos. Ser emprendedor. O tienen la visión. De micro empresarios. ¿Sí? ¿Por qué les enseño esto? Porque. Estamos hablando. De. La parte. De la tipografía. La identidad. De la marca. No podemos. Definir. Marca. Si no tenemos. Definido. Un target. Un objetivo. Claro. De nuestro negocio. ¿Sí? Entonces. Antes de definir. Tipografía. Coherencia. Identidad visual. El brownwood. Y toda esa retórica. Que es bien bonita. Nosotros. Tenemos que saber. Primero. Quiero ser emprendedor. O micro empresario. Entonces. Un emprendedor. Se enfoca. En. A veces. A veces. Vender su tiempo. ¿Sí? Y no le digo. Que está malo. Todos. Todos. Vendemos tiempo. Hasta cierto punto. Pero. Una mentalidad. De micro empresario. Se. Se enfoca. En crear. Sistemas. En crear. Equipos. De alto rendimiento. Crear. Contenidos. Crear. Personal. Eh. De. Personal. De confianza. Crear. Relaciones. Interpersonales. Firmar. Cartas. De entendimiento. Firmar. Convenio. Mientras que. Un emprendedor. Dice. Bueno. Solo. Voy a vender. Voy a vender. Comida. Y se enfoca. Solo. Para ir saliendo. Sí. Entonces. Esto es importante. Como les digo. Yo. Gracias a Dios. He tenido la oportunidad. De estudiar. Dentro del país. Y fuera del país. Y les puedo decir. Que. Hay una gran diferencia. Entre las marcas digitales. Locales. Y las marcas digitales. De otros países. Sí. Muchas de las personas. No les estoy diciendo. Que es bueno ni malo. Solo estoy dando. Como dos realidades. Dos aspectos. Dos argumentos. Complementarios. Que. Esos argumentos. Eh. Son importantes. Sí. Entonces. Si nosotros. Queremos diseñar. La parte visual. La parte tecnológica. La parte. Estratégica. Tenemos que partir. De ese punto. Vale. Este. Estamos en la segunda unidad. Perdón. Permítanme. Se lo estoy buscando por acá. En el manual. Recuerden que el manual. Está. Dentro de su. Usuario. Verdad. Sí. Este fue el tema de ayer. Ok. Y acá está el tema de ahora. Sí. ¿En qué consiste el tema de ahora? Dice. Incorporación. De tipografías. Y colores. Para. Fortalecer. La identidad. De marca. Ok. Entonces. Cuando yo me refiero. A tipografía. Vámonos. A Google. Tipo. Tipografías. Vale. Entonces. Las tipografías. Son. Vamos a ver. El concepto técnico. Vale. Dice. Por acá. Buenas noches. Tenía problemas de conexión. Ok. Compañera. No se preocupen. Cuando tengan problemas de conexión. Lo que pueden hacer. Es. Resetean su router. O su router. Eh. Desconectando el cable de alimentación de la corriente. O reinician su celular. Borran los archivos temporales de la memoria. De. Del teléfono. Y con eso se agiliza el internet. Sí. Un consejo. Ok. Entonces. Tipografía. Dice que es. Técnica de imprimir textos. Los dibujos. A partir de tipos. A partir de tipos. O moldes. En relieve. Dice. Oficina. Tipografía. Pero acá. Vamos a ver. Dice. Es el arte y la técnica. En el manejo. Y la selección de tipos. Para crear trabajo de impresión. Tipográfico. Entonces. La tipografía. Verdad. Vamos a ver los argumentos. Por acá. Me voy a mi amigo. Verdad. El algoritmo. El señor infinito. Le llamamos. Verdad. Vamos a ver. Qué. Y su historia. Porque. Recuerde. Si ustedes quieren. Así como decía. El humor. Si usted quiere. Manejar una ciencia. La ingeniería. Una especialidad. Eh. La inteligencia artificial. El manejo de cohetes. Y la creación de negocios. Comience con los fundamentos. Los fundamentos. Son. La base. Es como un árbol. Las raíces son las que sostienen. Las ramas. Y para que usted cree la rama. Verdad. O para que vaya creando innovación. Para que vaya creando negocio. Estrategia. Enfóquese. En las raíces. Las raíces. Eh. Es la parte. De los conceptos y fundamentos. En este propósito. O en esta ocasión. Nosotros estamos viendo. El concepto. De tipografía. Se refiere al arte. Y la técnica. Para diseñar. Y componer texto impreso. Ya sea de forma en letra. Números. Símbolos. Carácteres. Carácteres. Carácteres en general. Entonces. La tipografía. Es. Interpretación. ¿Sí? Interpretación de símbolos. De diferente forma. A esto le llamaba Da Vinci. La semiótica. ¿Sí? La semiótica. Vamos a ver. Es como. El arte de interpretar. ¿Verdad? ¿Sí? De los signos de comunicación. ¿Verdad? Todo transmite. ¿Sí? Entonces. Acá. Dice que. Un poco de la historia. ¿Verdad? La inmersión de la imprenta. Incluso también. Esto tiene que ver. Dice que. En 1450. La tipografía gótica. ¿Verdad? En los países. ¿Verdad? De. Por allá. De Europa. También los geográficos. De los egipcios. Entonces. Esto. Como les digo. Pues. Ha venido evolucionando. No vamos a tocar tanto la parte. La parte histórica. Pero. Sabemos que. Es. Un arte. ¿Sí? Y es una técnica para diseñar. Y componer texto impreso. ¿Ok? Entonces. Ya en la práctica. ¿Sí? Ya recuerden que les digo. Siempre. Siempre. Búsquenle un uso práctico a las cosas. ¿Sí? Si alguien le dice. Mire. Van. Van a ser los mejores del mundo. Van a ser la mejor marca en Instagram. El mejor. La mejor estrategia digital. Háganle una pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Cuando alguien le explique el cómo. Y que ese cómo. Este fundamentado. Este sustentado. Yo les digo. Vamos por buen camino. ¿Sí? Cuando alguien me dice. Mira. Yo soy experto. En. Diseñar. Videos. Decime. ¿Cómo diseñas un video? Con. Efectos. Tipo. Tipo de película. Ah. Fíjate que ocupo este filtro. Fíjate que ocupo. Aster F. Que ocupo esta plantilla. Ya viste la tendencia que ha salido. Entonces. Cuando las personas le dicen. El cómo a usted. Usted. En marketing. En la parte de. Contenido de Instagram. O sea. Decir. Wow. Increíble. ¿Sí? Entonces. Volviendo al punto. Entonces. La parte práctica. De la semiótica. La parte. Práctica. De la tipografía. Es. Por ejemplo. Yo. A nivel personal. Cuando alguien me dice. Profe. Ayúdeme. A definir un concepto. De una marca. Me voy a este sitio. Creo que aquí está. Permítame. No. Acá. Está por acá. ¿Sí? Entonces. Me voy por acá. A dafon.com. ¿Sí? Entonces. En dafon.com. Lo que hace usted. Es que. Este es un sitio. Verdad. Recuerden que. Las tipografías. Alguien las hace. Las vende. Algunas. Tienen derechos de autor. Y otras. Pues. Son de uso libre. ¿Sí? Entonces. Las tipografías. Que ocupa. Canva. Que ocupan. Algunas. Empresas. De edición. Ellos compran. Los derechos de uso. ¿Sí? Entonces. Le hago esta aclaración. Porque por ejemplo. Alguien me puede decir. Profe. Y es verdad. Que. Si yo ocupo. Una tipografía. De tercero. Pues. Me pueden denunciar. O. Me puede pasar esto. Entonces. Adelante compañera. Dígame. Sofía. ¿En qué le puedo servir? Hola Sofía. Andrea. ¿Puede activar su micrófono? Ajá. Creo que. Le está fallando el intercompañera. Bueno. Vamos a continuar. Ojalá que la compañera. Lo pueda. Actualizar. Verdad. Por acá. Ok. Creo que. Le está fallando. De internet. La compañera. Pero. Sí. Sí. Creo que. Ahí nos avisa. Compañera. Sí. Sí. La realidad. El sonido. Entonces. Como les decía. Usar. Una tipografía. Sí. En algunos casos. No en todos. Tiene que ver. Con derechos de autor. También. Verdad. Si ustedes miran. Verdad. Eh. Algunas de estas tipografías. Son estándares. Sí. O que no tienen derechos de autor. Sí. Tienen derechos de autor. Pero hay algo. Que también quiero enseñárselo. En contenido audiovisual. En contenido visual. Está. Hay una. ONG. Que se llama. Las Creative Commons. Esto yo lo estudié. Con. Con un compañero. Verdad. Sí. Google Phone. Sí. Ok. Compañera. Entonces. Las Creative Commons. Entonces. Cuando usted. Cite material. Por ejemplo. Cuando usted. Este haciendo diseño. Verdad. Entonces. Si usted va. Por ejemplo. Hay dos tipos de diseño. Digamos. Yo aquí en el Salvador. Se lo voy a poner. A la realidad. Sí. Hay emprendedores. Formales. O hasta cierto punto. Informales. Que dicen. Mira. Hacerme algo. Lo que caiga. Y te pagan. Treinta dólares. Cuarenta dólares. Con un logo. Pero. Quieren algo sencillo. Sí. Algo que no se complique. Sí. Entonces. En ese sentido. Nosotros. Siempre. Recuerden. Que todo. O sea. Toda representación visual. Tiene. Derechos. De autor. Y hasta cierto punto. Derechos patrimoniales. Entonces. Cuando usted. Use. Material. De un tercero. Para hacer publicidad. Y le esté sacando lucro. A eso. A eso se le llama. Un fin comercial. Sí. Entonces. Las Creative Commons. Este es. Como. Un conjunto. De. Eh. De. De. Buenas prácticas. Para. Vamos a ver. Para propiedad intelectual. Verdad. Para propiedad intelectual. Entonces. Cuando. Uno hace un trabajo. Por ejemplo. Dice. Que es un modelo de contratos. Que sirve para otorgar públicamente. Derechos de utilizar una publicación. Protegida por derechos de autor. Sí. Entonces. Las Creative Commons. Algunos. Digamos. Algunos autores. Verdad. Eh. Ponen el material. Ya sea fotos. O videos. Que. Si. Lo citen con esta. Con esta norma. Técnica. O con esta buena práctica. De las Creative Commons. Entonces. En ese caso. Por ejemplo. Si usted. Está haciendo una investigación. Y coloca imágenes. De un tercero. Entonces. Para darle respeto. A esa propiedad intelectual. Y que no lo demanden. Por plagio. Y por cualquier otra cosa. Verdad. De derecho. Uno tiene que citar. Con cierto punto. Verdad. Aquí lo voy a colocar. Verdad. Citar con estos códigos. Verdad. Sí. Yo ya lo he hecho. Trabajos de la universidad. Trabajos de investigación. Y se los enseño. Verdad. Para que ustedes. Eh. Tengan en cuenta. Que todo material. Que navega en internet. Tiene. Alguien lo creó. Alguien tiene que darle la atribución. Entonces. Por ejemplo. Acá dice. Verdad. Ah. Por ejemplo. Dice. Otros pueden copiar. Distribuir. Mostrar ejecutar. Otros pueden distribuir tu trabajo solamente. Aquí dice. Eh. Aquí hay varios tipos de licencias. ¿Sí? Entonces. Hay una licencia que permite el uso comercial. De la. De la información. El audiovisual. Y hay otros que no permiten ese uso. ¿Sí? Entonces. Esto. Como les digo. Es como una marca. Que pone uno. En un documento. Pero. En algo. Por ejemplo. En una página web. Usted tiene. Usted tiene que hacer. Eh. Citar. Por ejemplo. Si sacó la información. De El Salvador.com. Vamos a hacer un ejemplo. Para que me comprenda. ¿Sí? El Salvador.com. Ok. Sí. Entonces. Me dicen aquí. En el chat. Que si. Crate.com. Es. Parecido. Sí. Es. Parecido. Pero. Yo lo que quiero. Que ustedes tengan en cuenta. Que. Por ejemplo. Si yo quiero. Seleccionar. Hacer material. Tener una identidad de marca. Ok. Entonces. Yo siempre recomiendo. Si usted es una marca. Que ya factura más de 3.0. De 4.0. No ocupe. Fotos de terceros. Haga su propio material. Cuando. Por ejemplo. Eh. Si usted. En algún momento. Registra una marca. Yo he registrado. Registrado varias marcas. En. En el CNR. Entonces. Le valoran. Si la tipografía es original. O no es original. O si está ocupando una tipografía estándar. Incluso hay un artículo. No me recuerdo. De la ley de. De. De símbolos. Instintivos. Algo así. Se llama. Que regula eso. Entonces. Usted no puede. Y registrar algo. De un tercero. Solo. Ellos le dan el derecho. De la propiedad intelectual. Sobre el conjunto. De elementos. De semiótica. O el conjunto. Del logo. De la marca. No le dan el derecho. De uso. De. Por ejemplo. De una letra. Por ejemplo. Sí. Entonces. Eso. Ustedes. Lo van a aprender. Con el tiempo. Y la práctica. Si se quieren. Mejorar. Industrializar. Recuerden. Hay dos caminos. Para registrar una marca. Sí. Uno es. Como una marca comercial. Y un camino. Que no lo conocen muchas personas. Y es más barato. Y. Por ejemplo. Si usted está comenzando. Con una zapatería. Con una fábrica de software. Con una agencia de publicidad. Hay un concepto. Que se llama. Nombre. Comercial. Sí. Cuando usted registra. Nombre comercial. Si usted hace el proceso. Va a gastar. Como unos 200 dólares. Aproximado. Mientras una marca. Es más cara. Cuando alguien me dice. Profe. ¿Por dónde puedo comenzar? Yo ya quiero vender. Quiero hacer alianzas. Quiero tirarme aquí. Sencillo. Hacerlo más fácil. O sea. Invertirlo más. Lo más. O sea. Lo más poco. Y se lanza. Por un nombre comercial. Y. Y. Para registrar. El nombre comercial. Tenemos. Lo que es el. El isotipo. Y el imagotipo. Verdad. Ya voy a colocar. Verdad. Isotipo. Isotipo. Y. Magotipo. Y. Magotipo. Y. Magotipo. Magotipo. Sí. Sí. Esto es como una estructura. Recuerden que. Esto. No. O sea. Ya hay. Análisis. Con respecto a ello. Y dice. Solo texto. Isotipo. Magotipo. Y. Isologo. Por ejemplo. Entonces. Si ustedes. Quieren ser una marca. Sólida. Con identidad visual. Así como dice. Con profesionalismo. Con reconocimiento. De empresas. De. Gremiales. De asociaciones. Quiere reflejar. Consistencia. Quiere percibir una emoción. Entonces. Para que la gente. Lo perciba. Lo mire profesional. Ustedes tienen que decir. Nosotros. Somos. Una empresa. Aunque su marca. Funciona en lo digital. Pero usted tiene. El registro de hacienda. Y tiene. Por ejemplo. Para que. Se venda. O sea. Proyecte su marca. Su iniciativa. Su negocio. Su empresa digital. Su startup. Yo les digo. Hay. O sea. Les voy a dar el consejo. A los chinos. Les digo. Hay varios chinitos. Por acá. Que venden en Metro Centro. En Metro Sur. Toda esa cosa de tecnología. Y ellos son bien astutos. Y yo se los digo. Yo porque. Una vez trabajé. Para unos chinitos. Vean. Y también para algunos japoneses. Vean. Me decían. Nosotros. De nada me sirve. Tener una sociedad anónima. Porque. Es muy complejo mantenerla. Y no les digo. Que es malo. No. Solo que. Eso era el argumento de ellos. Entonces. Nosotros. Nos vendemos. Como una marca. Nos vendemos. Como una microempresa. Y lo que tengo. Es mi registro de hacienda. Y mi registro de. De nombre comercial. Lo marca. Entonces. Ya con eso. Ellos ya se venden. Ante el mundo. Somos. Una marca. De. O empresita. O microempresa. De. De tecnología. Hacemos esto. Entonces. Para que. Todo esto. Tenga sentido. Para que los colores. Entonces. Todas las recomendaciones. De la clase de ahora. Verdad. Así. Estoy haciendo. Un pequeño resumen. Es. Crear una marca. Que esté. Legalmente. Registrada. O crear un nombre. Comercial. Que está. Que esté. Legalmente. Registrado. Porque. Porque si usted. No se registra. Por ejemplo. La gente. Lo va a percibir. Como débil. No la gente. El mercado. Es tan exigente. Que lo van a percibir. Como. Ah. Este. Más de lo mismo. Ah. Es que. Esta persona. No me genera. Confianza. Confianza. En los medios. Tradicionales. BTL. ATL. Confianza. En las redes sociales. Usted. Tiene que tener. Una marca. Registrada. Ya sea. Una marca. Comercial. Sí. Entonces. Esto. Como le digo. Yo lo aprendí. En la calle. En la práctica. Así. Nadie me dijo. Ay. Juancito. Va y. Mire. Le voy a cobrar. 500 dólares. Por el registro. O sea. Mucho dinero. O sea. Si. Imaginen. Los abogados. Le quieren cobrar. 300 dólares. Si se lo puede hacer usted. O sea. Hay ahora. Incluso. Una oficina. Para. Emprendimientos digitales. Para los que quieran. Y se le dan. Le dan. La asesoría. Le dan. A su formulario. Le explica. Mire. Tiene que hacer esto. Usted pide sugerencias. O sea. Y esto no los. No me lo estoy inventando yo. No. Yo. Yo. Yo he ido. O sea. Acá a rato. Voy al CDR. A preguntar. Mire. Tal cosa. Necesito esto. Entonces. Nosotros. Como emprendedores. Tenemos que proyectarnos. A ese nivel. ¿Sí? Por ejemplo. Imagínese. Que el día de mañana. Dios no quiera hablar. Alguien. Está usando su marca. ¿Sí? Usando su marca. Para vender. Un producto. Que usted. Se lo copiaron. O el día de mañana. Usted tiene un negocio. Que está generando. Más de dos ceros. De tres ceros. Cuatro ceros. De ganancias. Netas. Al mes. Entonces. Usted ya se vuelve. O sea. Una figura digital. Una figura. Una marca. De respeto. Con credibilidad. Con confianza. Pero si alguien le quiere destruir. Su credibilidad. Que en este mundo. Todo se puede dar. Le digo. Usted puede ir al juzgado. Puede ir. Y usted demanda. A esa empresa. Solo por tener su. Registro formal. ¿Sí? Usted puede pedir indemnización. Por daño. Perjuicio. O sea. Puede hacer un montón de cosas. Y muchas personas dicen. No. Es que. Para qué voy a registrar mi marca. Si yo soy feliz. Así. ¿Verdad? Es respetable. ¿Sí? Entonces. Recuerden. Que va a depender. De nuestro ciclo. Evolutivo. De conciencia. De empresa. Digital. Digital. De conciencia. Hacer este cambio. ¿Sí? Muchas personas dicen. No. ¿Para qué? Es que es mucho compromiso. O sea. Siempre vamos a tener compromisos. O sea. Tenemos que pagar cosas. O sea. El problema es. O el reto es. ¿Qué tipo de compromisos quiero? ¿Quiero un compromiso sencillo? ¿O compromisos más formales? Entonces. Tiene sus pros y sus cons. ¿Ok? Entonces. Volviendo al punto. Vamos a leer por acá los comentarios de las compañeras. Dice. Otro lugar que se pueden encontrar. ¿Verdad? Tipografías. Google Font. Y Adobe Font. Sí. Correcto compañera. Ángela y André. Entonces. Volviendo al punto. Como les decía. ¿Verdad? ¿Sí? Si nosotros. Queremos transmitir. Que nuestra marca. Tenga. Legibilidad. Personalidad. Consistencia. Contraste. Jerarquía. Que genere. Creatividad. Entonces. Tenemos que elegir un tipo de tipografía. Por ejemplo. Entonces. Por ejemplo. Yo. Vamos a ver. Entonces. La tipografía. Por ejemplo. Para. Para logos entendibles. No. No hay una regla. Así. Tan definida. Pero. Por ejemplo. Eh. Levante la mano. Quien me da. Un nombre. De una marca. Que. Que le gustaría crear. Vamos a hacer una pequeña simulación. Andrea. María. Alex. Solo una marca. Denme un nombre. Calvin Klein. Calvin Klein. Ok. Vamos a ver. Calvin Klein. S. B. Por ejemplo. Entonces. Acá. Yo puedo simular. Verdad. Yo puedo. Hacer. Vamos a ver. Hacer una simulación. De. Qué tipografía. Me gusta más. Entonces. En la parte de diseño. Esto lo aprendí. Con equipo de diseño. De las universidades. La aprendí con. En agencia. Es que. La letra. Que vaya más limpio. El diseño. Por ejemplo. Como roboto. Así se llama la tipografía. Roboto. Sí. Como este tipo de letra. Este tipo de letra. Es súper entendible. Pero. Depende. Sí. Depende. Por ejemplo. Hay quienes dicen. Cuando las marcas son bien. De. De cosas elegantes. Y finas. Ocupan. Una tipografía. Bastante. Delgada. Y es válido. ¿Por qué? Porque. Depende de lo que usted quiera transmitir. Así es. Así es la. La cosa. ¿Sí? Entonces. Por ejemplo. A mí me gusta esta. Luis. George. Café. Por ejemplo. Me gusta esta. En el término elegante. O sea. Ese sería mi propósito. ¿Sí? Y de ahí. Verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner. Pupucería. La gemela. Por ejemplo. Acá. Acá ponemos. Un ejemplo. ¿Sí? Entonces. Permítame. Entonces. Y acá. Si usted visualiza. Verdad. Mire. Acá. Elige. El tipo. La tipografía. Pero. Por decirle. Vamos a buscar. Una. Una sencilla. Y recuerde. Que. El diseño. No tiene como. El diseño. O la elección. De tipografía. Usted puede elegir. La tipografía. Que tenga. Colochos. Que tenga. Una vuelta. Por aquí. Hay una. Entonces. La tipografía. Es. Sin serifa. Para logo. Vea. Que vaya. Lo menos. Con colochos. Posible. Otra recomendación. Dice. Que. En una. En una. Publicación. Usted puede usar. Dos tipos de tipografía. Hasta tres. Pero depende. El diseñador. Ok. Entonces. Por ejemplo. Eh. Vamos a ver. Una tipografía. Vea. Por ejemplo. Bebas. Neue. Algo así. Le doy acá. Y mira. Tiene derechos de autor. Entonces. Yo quiero descargar. Esta tipografía. Verdad. Y acá. Si. Me dice. Bebas. Si. Vamos a ver. Si nos carga. Por acá. Y por acá. Ok. Entonces. Me voy. Por acá. Verdad. Le doy. Mira mi pantalla. Mira la pantalla. Donde está extrayendo. No. Si. Se visualiza. Se visualiza la pantalla del escritorio. No. Si. 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 Ok. Entonces. Acá. Me descarga. Verdad. Por ejemplo. Permítame. Un archivo. Verdad. Si. Entonces. Si ustedes visualizan. Verdad. Me está descargando. Estos archivos. Verdad. .eot. .wof2. .wof. 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 Entonces. Estos son. Formato .tif. Si no me equivoco. Si. Para verificar. Lo que voy por acá. Si. Vamos a ver. Ah. Pues si. .ttf. .ttf. Entonces. Yo quiero instalar esta tipografía. Le doy doble clic. Y acá le doy. Instalar. Y aquí. Acá empieza como. A. A instalarse. Supuestamente. Ya se instaló. Si. Ahora. Voy a abrir nuevamente. Permítame. Voy a abrir nuevamente. Por acá. La segunda. Si. Le doy. Instalar. Si. Profe. No se. No. No se. No. No se preocupen. Ahorita. Ahorita. Ahorita lo. Lo arreglo. Permítame. Disculpen. Ahí veo. Está en pantalla navegador. Sí. No se preocupen. Permítame. Ahorita lo comparto nuevamente. Sí. Vale. Entonces. Cuando yo descargo el archivo. Ahora sí. Miran. Algo que dice Murciélago. Indúen. Comía. Sí. Sí. Ahora se visualiza. Sí se ve. Ajá. Ok. Entonces. Si ustedes visualizan acá. Eh. Yo le doy instalar. Entonces. Esto lo descargué. En el archivo comprimido que venía. Ok. Entonces. Ya esto. Pues. Supuestamente se instaló en la computadora. Verdad. En una carpeta que se llama fonts. En la. En la ubicación de windows. Sí. Entonces. Ya esto. Pues. Ya. Ya lo tenemos listo. Ok. Pero. Ahora va el punto siguiente. Entonces. Voy a buscar. Esa tipografía. En mi editor. De. De. Imágenes. Y de texto. O de multimedia. Sí. Entonces. Permítame. Entonces. El punto es ese. Que. Las tipografías. Nosotros las instalamos manualmente. Sí. No hay como decir. Un camino tan. Tan exacto. Verdad. Para. Para hacer. Para hacer. Para hacer. Diseño. Entonces. Yo soy de la idea. Y me mantengo en ese argumento. De. Que el diseño. Tiene que ser. Original. Verdad. Sí. No usando plantilla. Entonces. Por ejemplo. Y. Una marca. Verdad. Ya con clientes. Una marca. Ya bien definida. A veces. Puede que no le funcione. Canva. ¿Por qué? Porque. Canva. Como le digo. Le da plantilla. De terceros. Verdad. Y no es malo. Sino que. Una marca. Va a decir. Yo quiero. Que. El diseño. Sea original. Sí. Yo quiero. Que. El concepto. Se mantenga. La marca. Y él ya tiene. Estandarizado. Algunos procesos. Algunos diseños. Entonces. Uno lo que va a hacer. Es actualizar. Le dice. Mándame. Mándeme. Mándeme. Mándeme esto. Para yo. Poder hacer. Verdad. De la mejor manera posible. Sí. Entonces. Y vamos haciendo eso. Ok. Permítame. Sé lo que. Me está abriendo por acá. El Photoshop. Pero. No me lo termino abierto. Permítame. Entonces. Ese es el punto. Como nosotros. Hacemos. De. Nuestra marca. Algo. Original. Verdad. Sí. Y tirar una base. Digamos. Quizás. Hacer una. Identidad visual. No es tan. Fácil. Así como. Como dicen algunos compañeros. Verdad. Sí. Sino que lleva una planificación. Bastante. Bastante importante. Y a veces. Pues. Como les digo. Las personas. Yo les digo. Marketing. Hacer Instagram Story. No es. Un gasto. Sí. Es una inversión. Sí. Entonces. Si nosotros. Invertimos. En. En el negocio. Tarde o temprano. Va a haber una. 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 Una rentalidad. Va a haber un ROI. Sí. Permítame. Quiero ver si. Si me carga por acá. Esto todavía. Está en proceso. Dice. Pero no. No me lo abierto. Todavía. El programa. Entonces. Ese es el reto. Sí. Bueno. Creo. Que. No. No me lo abrió. El programa. Para cargar. Las. Tipografías. Vaya. Entonces. Voy a proyectar. Nuevamente. Y. Me. Confirma. Sí. Y. Vaya. Se visualiza. Espere. Está cargando todavía. Sí se ve. Sí. Hoy sí. Se mira el Photoshop cargado. Sí. Sí. Vaya. Solo que. Aquí no me sale todavía. El Photoshop. Permítame. Creo que tiene retraso todavía acá. Permítame. Hoy sí. Pero. Es que. Estaba cargando varias versiones. Sí. Entonces. Sí visualiza. El Photoshop. Que acabo de cargar. Para diseñar. Sí. Afirmativo. Sí. Ok. Chivísimo. Vaya. Entonces. Acá. Eh. Como les digo. Verdad. Vamos a crear un nuevo archivo. Verdad. Ahorita. Solo. Les quiero demostrar. Como. Acá. Vamos a dejar entreciendo. Para tener la resolución. Y. Recuerden. Que cada red social. Las. Instagram Stories. Tienen su. Su estilo de. Eh. Su estilo. O tienen. Eh. Sus. Dimensiones. Específicas. Sí. Permítame. Está cargando. Está cargando. El. El documento. Este. Pero. Permítame. Se va a tardar un momento. Como estoy transmitiendo en tiempo real. Sí. Y creo que está cargando. Ahora sí. Sí. Miran. El. El fondo blanco. Del archivo que estoy creando. Sí. 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 Vale. Entonces. Ya bajamos la tipografía. Es. El formato es punto. T. F. F. Sí. Entonces. Acá. Yo voy a poner. Verdad. Flores. Vamos a ver. Entonces. Acá. Eh. Ya escribí. Acá. Esto se maneja como por capas. Verdad. Yo le llamo como. El refinamiento por capas. Sí. Como una cebolla. Verdad. Sí. Incluso algunos diseñadores llaman capas de cebolla esto. Y en tecnología también le llamamos un concepto parecido. Entonces. Yo. Coloqué la palabra. Flores. Sí. Entonces. Le. Acá. Me voy acá. Permítame. Permítame. Y acá le doy doble clic. Para que se active el editor. Mire. Para que se active el puntero en la capa. Sí. Doy doble clic. Cuento hasta 10. Verdad. Ajá. Y acá. Selecciono. Selecciono la tipografía que. Que instalé. Sí. La tipografía que instalé. Se recuerda cómo se llamaba. Se llama. Vamos a ver. Beba. Algo así se llamaba. No. 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 Ah. Aquí están bien. Ya la vieron. Beba. Neue. Sí. Correcto. Hola. Me escucho. Ajá. Beba. Neue. Sí. 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 Escucho. Si usted visualiza. Entonces. Yo aquí ya. Estoy ocupando una tipografía. Sí. Entonces, yo soy de la idea de no tanto usar plantilla, ¿verdad? Aunque uno si quiere hacer algo rápido o si va comenzando, puede ocupar Canva. No digo que está mal, pero los negocios, pues estos programas siguen siendo importantes, ¿sí? Entonces, acá lo que les he hecho la práctica, cómo instalar y ocupar una tipografía para su marca, ¿sí? Por ejemplo, su marca puede estar, por ejemplo, en el manual de marca, su tipografía puede ser esa, ¿sí? Entonces, y acá, como les digo, los colores nos transmiten energía, ¿sí? Nos transmiten percepciones. Entonces, yo, por ejemplo, acá puedo manipular, por ejemplo, y esta es una tipografía sin serifada, sin colocho. Algunas marcas, perdón, algunas tipografías no traen para poner la tíldera, uno la tiene que poner casi que manualmente, ¿sí? Si ustedes miran, pongo promoción, ¿verdad? ¿Sí? Voy a clonar la capa acá, le doy aquí, duplicar capa, le doy ok, le doy por acá, ¿sí? Y aquí le voy a poner panes, panes dos por uno, dos por uno. Y acá, recuerden que yo les hablaba en las clases, la arquitectura de la información, ¿sí? Entonces, tenemos que, lo más importante, en un mapa de prioridades, recuerden que nuestra, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro ser, lee la información según los tamaños, ¿sí? Entonces, permítanme, si leemos la información en base a los tamaños, en base a los colores, ¿sí? Entonces, acá, yo, lo que voy a hacer, que promoción es más importante, y luego va panes con chumpe, ¿sí? Para navidad. Entonces, acá, le voy a cambiar el color, ¿sí? Voy a cambiar el color interno de panes, vean, vamos a ver. Bueno, permítanme, creo que aquí está, sí, aquí, ¿sí? Entonces, y acá, ¿sí? Le voy a poner un color, uy, muy chillante, ¿sí? Entonces, voy a poner este color, ¿sí? Entonces, visualice, y acá puedo poner el WhatsApp, ¿sí? Entonces, y esto, como les digo, no es algo tan complicadísimo, pero si lleva un poquito de tiempo, les digo, no es fácil aprender a diseñar, pero, usted, por ejemplo, como les digo, puede usar plantilla o lo puede tirar a mano. Por ejemplo, para usar las tipografías de alta calidad, la identidad visual, lo puede hacer de esta manera, ¿sí? Y aquí voy a poner el WhatsApp, ¿sí? Vamos a poner WhatsApp 78255533. Entonces, y recuerde, si se salió, si es muy grande, ¿verdad? La letra o el bloque de acá, ¿sí? Visualízame, yo lo puedo manipular o lo puedo ordenar en un perfecto orden de ideas, ¿sí? Y acá, ¿sí? Le damos por acá y le voy a cambiar el color, ¿verdad? Entonces, yo quiero que el WhatsApp, la gente lo mire, porque, pues sí, de eso depende, ¿verdad? Que nos hagan pedido, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, le puedo dar un color rosado, vamos a ver. Vamos a ver si combina, ¿sí? Y como les digo, esto es jugar, ¿verdad? A veces con los colores, ¿verdad? Y también se pueden apoyar con GPT Shop, ¿verdad? ¿Sí? Nuestro amigo ahí, infinito, el señor infinito, le hemos llamado, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Esto ya, por ejemplo, ahorita no me convence, es muy chillante. Amarillo pollo, ¿sí? Amarillo chompipollo. Entonces, yo tengo que buscar una tonalidad, vamos a ver. Buscar algo, una tonalidad más suave, ¿sí? Porque es muy fuerte ese amarillo. Y acá, como les digo, se tiene que ir probando, ¿sí? Vamos a ver. La vamos a dejar por acá. Uy, perdón. Acá, lo dejamos por acá, ¿ok? Entonces, esta arquitectura visual, como les decía yo, al margen, aquí todavía no está cuadrado, ¿verdad? Sino que tenemos que poner las líneas, ¿verdad? Divisorias, para que se ordene. Y ya con esta información la podemos subir a Instagram Story. La podemos subir a nuestro Facebook, a nuestro perfil de WhatsApp. Y, como les digo, esto, pues, lleva su tiempito. Pero si ustedes, ¿verdad?, quieren sobresalir, ¿verdad?, invierta tiempo, así como le dedica un poquito de tiempo, ¿verdad? O sea, a las redes sociales, a ver memes, les digo, o sea, imagínense que hasta puede crear memes también, fíjense, para hacer negocio. Y es válido, es una estrategia de Instagram Story para posicionamiento, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta. Preguntas del uso de la tipografía. O si tienen algún consejo, pueden activar el micrófono. Compañera Andrea. O compañera Angélica. No, todo claro. Ok. Vale, entonces vamos a cerrar por acá la pantalla un momento. Y voy a cerrar esto. Alguien está escribiendo. Tengo el micrófono y, pues, sin poder hablar, permítanme. Se lo voy a activar. Permítanme silenciar. Se lo reactiven. Permítanme. Vale, ahora, compañera, pruebe. Yo creo que hoy se puede. ¿Sí? Ok. Adelante. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Sí? ¿Me dice? Ok. Bueno. Bueno, entonces, por acá, igual, si no hay algún comentario, ¿verdad? Ya les activé los micrófonos, para que puedan tenerlos ahí todos, ¿verdad? Activos. Pero bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Falta unos pequeños minutos, solo que voy a proyectar la otra pantalla. Para hacerlo, ¿verdad? Para hacerlo, esto. Ok. De diseño. De diseño. De diseño, dice, ¿cómo han combinado los colores? Ellos le dan mucha atención a los colores, ¿verdad? Y está bonita la combinación, ¿sí? Entonces, acá ponen quién más, o sea, de dónde viene la foto, ¿verdad? Y dice que por agencia esta, ¿sí? Entonces, es un proveedor, pues, quizás de información, de noticias, pero ese es el detalle, ¿sí? Que acá, como les digo, nosotros tenemos que citar, por ejemplo, si la saqué de pexel.com, o sea, tengo que citar, ya sea con Crate.com, o puedo citar el sitio web de dónde sale, ¿sí? Y luego, ¿verdad? Visualizan el manual ahorita, ¿sí? Visualiza. Ok. Entonces, la tipografía, como yo les decía, yo les hice un ejemplo, una tipografía sin serifa, que es lo más comercial, que es lo más importante, al que pueda que existan otros caminos, ¿verdad? Parecidos a eso, ¿verdad? Y también dice la compañera, ¿verdad? Que es que cuando no tengamos una paleta de colores definida, podemos buscar en Google, ¿sí? Las paletas de colores, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, si una paleta de color, por ejemplo, ponen acá, ¿verdad? Definir paleta de colores con Adobe. Hay un simulador en línea que nos da las sugerencias. Es este, ¿bien? Algo así se llama. Se llama, solo sé que es de Adobe, ¿verdad? Una vez lo ocupamos nosotros en diseño, en agencia. Y súper bueno, ¿sí? Entonces, la paleta de colores, que son los colores que usted va a tener y lo va a aplicar en el emprendimiento de negocio, ¿sí? Y también, ¿verdad? Lo otro es la parte, como les digo, en Daffon. Así como nos daban los consejos de las compañeras por las tipografías. También tenemos lo que son Google Fonts y Adobe Fonts. Gracias a Angélica Victoria y Andrea Sofía, que ellas ya conocen bastante de esto. Y eso nos ayuda, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, ¿verdad? Para que exista una marca, recapitulando, tenemos que tener una tipografía sin serifas, una tipografía sin colochas, aunque a ese punto de vista es muy debatible o refutable. También tenemos que tener la jerarquía visual. Acá, yo me refiero a esto, a la semiótica de los elementos, a ordenar la información de una manera sistémica, de una manera ordenada, que genera un equilibrio y una armonía visual. El contraste, esto también tiene que ver, ya esto, el contraste, esto quizás, ya uno lo entiende, ya esto sería un poquito más avanzado, porque ya el contraste, digamos eso, las combinaciones y todo eso, pues, hasta que tengamos una base, no vamos a poder definir contraste. La personalidad, la consistencia, también tiene que ver con lo que usted quiere transmitir. Si usted quiere, usted quiere transmitir lujo, usted quiere transmitir confianza, quiere transmitir negocios, así la tipografía de forma, ¿sí? Entre más formal, la persona, pues, lo puede, o formal lo puede percibir distinto, pero va a depender del reconocimiento y de la estrategia de cada uno, ¿ok? Entonces, ya casi vamos finalizando. Compañera, Claudia, Ivania, cuénteme, ¿qué le pareció la clase? ¿Cómo aplicar esto? Y qué cosas prácticas que cree que se puede sacar de esta sesión, ¿sí? Adelante, le escuchamos. Pues, me pareció bastante importante la página que mencionó de las tipografías. Dafont, hace tiempo yo la estaba buscando y no recordaba el nombre. Sí, sí. Ahí hay bastantes, creo que son gratis la mayoría, ¿verdad? Sí, de uso, son para uso comercial, la mayoría casi son de uso comercial gratis, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces, eso y lo último que hizo siempre con Photoshop fue, ¿verdad? El que puso promoción, van en dos por uno. Y ese siempre me llama la atención bastante porque lo hace ver bastante fácil. Sí, es un portable, yo no ocupo la versión que pesa como 500 megas, esa versión pesa 50 megas. ¿Eso lo hace en la compu o en el celular? No, en la compu, eso es todo en la compu, ¿sí? Es una aplicación, ¿sí? O sea, es un portable, se llama el nombre técnico, ese archivito que se corre. Ah, ok. Entonces, eso fue lo que me pareció más sencillo de realizar para poder hacer publicación. Sí, ok, excelente. Es algo más interesante para mí de la clase. Ok, muchas gracias, compañera. Compañera Daisy, dígame, ¿qué le pareció la sesión, verdad? ¿Qué considera importante que le va a sacar ya de provecho ahí, verdad? En la comunidad viroleña, ¿sí? Adelante. Hola, la verdad que todo me parece importante, desde la tipografía que se tiene que utilizar en las, en lo que uno quiere dar a conocer, tanto en los programas o las, o las, ¿cómo se llama? Las aplicaciones que tienen que usar para poder darle este sentido a lo que queremos reflejar, tanto en la letra, el color, usando todo adecuadamente, creo que es muy importante. También lo que comentó sobre el emprendimiento y lo de microempresario, también es muy importante porque nos ayuda a poder definir nuestros objetivos a lo que queremos llegar también. Y lo que queremos en realidad, este, lograr solamente. Excelente, bueno, entonces con eso finalizamos la sesión, sin antes agradecer su paciencia y recuerden que esta semana tienen que resolver el laboratorio, ¿sí? Yo siempre se los he dicho, pues, la mejor forma de crear innovación, de hacer negocio, es tirándose al agua, ¿sí? Usted, por lo menos, ya tienen conocimiento, ya tienen fundamento y con este conocimiento ustedes van a ser otro nivel, ¿sí? Ustedes entraron de una forma y evolucionaron su conocimiento y ya cuando salga, ustedes tienen que estar mejorando, ¿verdad? Su comunidad digital, su marca y esa es la intención, ¿sí? Nosotros, como les digo, trabajamos en publicidad, pues, humildemente y les compartimos esto con, con ese propósito. Que ustedes sean replicadores, sean catalizadores de este conocimiento y el día de mañana digan, guau, increíble. El proceso de formación, increíble lo que aprendimos porque muchos dicen, no, es que se lo publicamos en Instagram, no. Hay una base teórica, una base científica y nosotros nos especializamos como inglés corporativo para traerles los mejores conocimientos del mercado y que ustedes hagan fichitas, hagan dinero, ¿sí? Bueno, pasen buena noche y nos vemos hasta el día de mañana. Descanse, bendiciones. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.